Bueno, vamos a hacer un unboxing de un libro muy especial, que además es de alguien que cumple años y ha llegado justo a tiempo para celebrarlo. Este es un libro de Johan Paz, que, bueno, pues aquí tenemos, es aportación personal, diario de una oficial, en tapadura, que da gusto, da gusto, ¿eh? ¡Qué calidad es! Bueno, pues yo he trabajado aquí en corrección, maquetación y diseño de cubiertas. La ilustración es de Cecilia, ya la conoceréis todos, porque es una profesión como la copa de un pino. También ha hecho la portada para nuestra hermandad o cura, la hermandad de la noche, cuentos de sangre y oscuridad. ¿Veis? Pues Cecilia GF. Y esto es, bueno, pues una novelette que tenía Johan de hace tiempo, que le ha dado un lavado de cara, una buena revisión, con unas cuantas cositas nuevas. Como, por ejemplo, y vais a ver aquí algunas de las cosas que le he hecho a la maquetación. Son algunos elementos tecnológicos, porque la edición original tenía este tipo de elementos, tipo consola o de... Sobre todo lo que vais a ver ahora, que son los boletines de noticias. A ver... Como podéis ver, es como si estuviera leyendo las noticias en el futuro en 2245, o sea, igualito. Así va a ser el futuro, lo digo yo. Y alguna cosilla más que tiene, como el diario de la oficial. Perdona que lo ponga así un poco de lado, pero es que tampoco tengo yo unos medios audiovisuales aquí, una ayuda, unos trípodes, unas pantallas de luz. O sea, hago lo que puedo. Bueno, y no sé, ha quedado... Ha quedado esto... Maravilloso. Me gusta muchísimo como... La verdad es que nunca he tenido en mis manos un libro de Amazon de tapadura. Así que es el primero que llega a mis manos. Y estoy bastante satisfecho con el resultado, con lo que ha hecho Amazon. Merece mucho la pena. Viste mucho la estantería. Y además no va a tener problemas como le pasa con la tapa blanda, como que dependiendo de... Si es mate, se te quedan los dedos ahí plantados y se ensucia muy rápido. Si es brillo, se te descascarilla. La laminita de plástico que tiene se te va quitando. En este caso yo creo que no va a haber ningún problema, porque está muy bien rematado. Y otra cosa que merece la pena destacar de este libro es que viene con un extra, que es un relato relacionado con la historia principal. Así que os lo recomiendo. Merece mucho la pena.